Música Bien amigas y amigos, seguimos con más de Andía Concepio Son las 8 de las 7 minutos de la mañana Nosotros vamos a hacer de inmediato una conexión con el nuevo embajador de Venezuela en Grecia designado por el gobierno de Juan Guaidó en este país, Eduardo Maciu un poco para conocer primero las labores que debe desempeñar este nuevo embajador en la zona y bueno, primero felicitarlo no sé si felicitarlo es un trabajo nada sencillo Eduardo, buenos días gracias por permitirme conversar contigo a esta hora de la mañana un fuerte abrazo Buenos días Sergio, igual para ti y todo tu equipo y bueno, todos los venezolanos que están expatriados en la diáspora conectados y bueno, los pocos que pueden que tienen electricidad en Venezuela y pueden conectarse hoy con nosotros Así es Eduardo, ¿cuántos venezolanos hay en Grecia? Es importante saber primero esto y segundo, quiero que me destaque si es factible la trascendencia de designar a un representante del equipo de Guaidó allí en este país europeo Vale bueno, es una comunidad relativamente pequeña en comparación con con los números de la diáspora en Sudamérica o inclusive en Madrid sin embargo bueno, cada venezolano es importante y hay un número el último registro que hizo la embajada acá fue alrededor de 250 tengo apenas cinco días acá y ya he podido reunirme con con un montón así que estoy seguro estoy seguro que es un número significativo y bueno todos lo más importante es que todos muy pendientes de Venezuela todos muy optimistas con la posibilidad de que regrese la libertad al país Ahora, te pregunto o sea, ¿qué importancia tiene a un embajador en este país en Grecia? Sí, no explícame es fundamental es fundamental sobre todo entendiendo de dónde viene Grecia y la posición política que tenía Grecia dentro de la comunidad europea ahora y el cambio ahora digo pasamos de un gobierno que abiertamente apoyaba al señor Maduro que a pesar de ser un país cuna de democracia y tener todo un legado histórico con el continente y con Occidente seguían apoyando al señor Maduro y las violaciones de derechos humanos recientemente hubo un cambio de gobierno y ese gobierno fue bastante diligente y rápido y firme en reconocer al presidente Guaidó como el único presidente legítimo en Venezuela eso tiene unas implicaciones directas en Bruselas en la posibilidad de que avancemos con las sanciones individuales específicas a violadores de derechos humanos y testaferros del régimen y en ese camino vemos que Maduro de alguna manera se queda sin aliados fundamentales en Europa Exactamente porque de alguna forma Grecia era aliado de Maduro de alguna manera Eduardo Bueno, sí el partido de gobierno anterior Siriza viene y se fortalece producto de la crisis económica que hay aquí y representa si hay que hacer las analogías siempre son complicadas pero podemos verlo como el Podemos de España un partido de izquierda radical un partido que tiene mucha afinidad ideológica y bueno y política con Maduro Ahora digamos que con este nombramiento se fortalece digamos esas relaciones pero una de las cosas que más digamos se ha exigido de parte de Europa Eduardo es que haya efectivamente un poco lo que decías esas sanciones contra el régimen de Maduro Europa no termina de tomar ese tipo de decisiones no sabemos si es que realmente Europa sigue protegiendo pues a testaferros o a algunos representantes del régimen de Maduro Bueno es una pregunta compleja responder rápidamente pero si tiene un contexto donde Europa de por sí como coalición de países por la manera de cómo han diseñado sus instituciones se mueve muy lento como grupo busca mantener siempre cierta unanimidad y moverse como bloque y poner de acuerdo 28 países con dinámicas políticas culturales tan complejas hace que cualquier tipo de decisiones sean bastante lentas entendiendo los tiempos que están viendo los venezolanos además adicional a eso en otras ocasiones y con otros eventos como Irán y Rusia han sido reticentes los países europeos no ven la vida de las sanciones como una vida efectiva para generar presión a regímenes autoritarios o con vocación autoritaria entonces en ese caso Europa tiene ahí varios frenos sin embargo ahora con no solo con mi designación pero la designación de otros embajadores del presidente Guaidó y de Venezuela en Europa mira se ha venido avanzando ya desde hace meses ahora que termina el receso parlamentario Europa también toma un receso parlamentario bastante extenso el verano permanece permanece prácticamente cerrado muchas de las capitales europeas ahora eso cambia y puede que veamos veamos sanciones al final del túnel al final del túnel bueno eso es lo que de alguna manera se espera y sobre todo lo ha exigido entre otros el gobierno de Estados Unidos a Europa ¿qué fuerza o qué digamos que sí que tan importante o fuerte puede ser el voto de un país como Grecia en la comunidad europea Eduardo bueno es fuerte en la medida que no como ocurría anteriormente no bloquee el consenso anteriormente estaba Italia y Grecia bloqueando se logró que que Italia dejara de bloquear ciertas ciertas medidas ahora estamos logrando que Grecia deje de bloquear también acciones y medidas así que creo que que es fundamental y bueno ahora ya como siguen avanzando los tiempos políticos ya creo que ni siquiera se está atrás de sanciones evidentemente va a venir esa etapa pero la situación está empeorando a tal nivel de que con las mismas sanciones se quedan cortos en la capacidad de de seguir influyendo presión a Maduro para que le dé una una un escape institucional democrático con Estado de Derecho que es lo que todos estamos estamos apostando repito o hago eco las palabras del Senador Rubio digo mira si si quisiéramos haber terminado esta situación o este o este impase político con Maduro o esta o esta crisis política mejor dicho esta crisis política con con el señor Maduro hay hay más de 15 personas dentro del chavismo dispuestas a hacer la transición pero de eso no se trata se trata de hacer una transición ordenada con con respeto al Estado de Derecho y a la Constitución que es la que de alguna manera le está dando el mandato al presidente Guaidó a a hacer un gobierno de transición y convocar elecciones libres estamos conversando amigas amigos con Eduardo Maciu Paredes que es el actual representante de Venezuela allí en Grecia Eduardo te consulto muchas veces o muchas personas ven este tipo de nombramientos como el como el suyo como el de muchos otros embajadores como los más recientes nombramientos que hizo el gobierno de Guaidó de estos comisionados presidenciales como como nombramientos simbólicos es poco lo que realmente pueden hacer digamos en la práctica por ejemplo si algún venezolano tiene alguna necesidad por ejemplo de renovar un pasaporte no lo puede hacer porque no tiene digamos esas embajadas no tienen la capacidad de hacerlo hasta qué punto realmente estos nombramientos pueden pasar a ser realmente efectivos más allá de lo que ya decíamos pues que pueden ser simbólicos o pueden representar algo simbólico como tal bueno la situación es única evidentemente lo simbólico también juega juega un rol importante es un rol político una coalición de esta magnitud no había existido y eso es importante entenderlo la rueda de prensa del canciller Julio Borges con el canciller Holmes creo que tiene un impacto un mensaje importantísimo en la región en la medida que los países se van se van comprometiendo efectivamente a nivel migratorio y consular como no ha cesado la usurpación completamente con el SAIME específicamente o la institución que se encargue de estos asuntos migratorios hasta que no tengamos el control absoluto del SAIME evidentemente hay unas limitaciones consulares que tiene sin embargo no estamos usando eso como excusa para tratar de conseguir soluciones a los problemas migratorios ya creo que has visto en algunos países nuestros embajadores se han movido ágilmente y han conseguido la aceptación del decreto del presidente Guaidó de extender el pasaporte vencido por más de 5 años esos mismos trámites se están conversando y trabajando en Europa en nuestros países además de la la emisión de ciertos documentos donde el país receptor acepte como nuestros documentos documentos legítimos entonces es decir no depende solamente de nosotros emitir un pasaporte depende también de la aceptación de los demás países y bueno y en eso se está trabajando por eso se nombran embajadores por eso se nombran representantes para justamente trabajar con las cancillerías con los institutos de cada uno de estos países este tipo de necesidades así es bueno Duardo te agradezco muchísimo este contacto te deseamos bueno lo mejor a ti a ti ese equipo me imagino que no es muy grande el equipo que tienes allí pero bueno ahí vamos ahí vamos un equipo interesante de voluntarios en asuntos políticos en asuntos culturales tenemos también atendiendo un tema de ciudadanía hay un caso de un venezolano griego que está detenido en Colombia entonces por detrás de las cortinas muchas veces no se ve todo el trabajo que han venido haciendo sobre todo los embajadores que tienen ya más tiempo designado y la verdad es que es un trabajo incansable yo creo que además y disculpa que te siga agarrando algo de aire pero es que desde Grecia nos seguimos acercando al este de Europa y de Asia y eso va a abrir puertas y relaciones con futuras futuros apoyos y futuros reconocimientos que están en línea para reconocer al presidente Guaidó así que bueno sigue el trabajo y bueno y la persecución de los criminales que siguen secuestrando a la mayoría de los venezolanos así es así es y acabar con esos testaferros que están haciendo las suyas allá en Europa un fuerte abrazo Eduardo y muchas gracias igual a ti Sergio feliz mañana y bueno espero que que ya no les no les caiga por ahí el huracán que va o iba eso esperamos eso esperamos un fuerte abrazo amigas y amigos hacemos una pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Santander feliz mañana chao y